¿Qué os vamos a poner? ¿Qué os vamos a hablar? Como les vas a ir? Bien, ¿le vamos a poner? ¿Por qué voy a bajar el pan y la harán? ¿Qué os vamos a poner? ¿Qué os vamos a poner? ¿Fue a sacar? Ya, me acuerdo, ¿a qué? Ok, ahora si os lo quiero. No, porque no quiero tener un pan con el pan. ¿Qué os van a poner? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!